Para toda la gente que conoce las canciones rancheritas Es lo más nuevo de mis nietos Se llama Hombre de Rancho Ya para ustedes con todos Próximamente el video se lo mandamos Hombre de Rancho para ustedes Compa aquí hay un trago gordo de la gente ¡Dice! ¡Dipita! Soy un hombre que vengo de rancho Y me gustan las cosas bien claras ¿Quién te manda el haberme escogido? Mujer vanidosa Si tú ni me hablabas ¿Quién te manda el haberme escogido? Mujer vanidosa Si tú ni me hablabas Tú bien sabes que me gusta el vino Y que soy un gallito de atrás Que me gusta darle gusto al gusto Y aguanto unos días sin verte la cara ¿Quién me importa que cuando me nace la dueña de alma Se encuentre enojada? Dame el gusto mujer de tomar Y gozar de la vida Tú bien sabes de dónde Yo esperé cantar Tu canción preferida Si en el rancho tomaba y cantaba Hasta que amanecían Y recuerdo que hasta te muriaba Al oírme cantar Ahí en la gran lencería Y recuerdo que hasta te muriaba Al oírme cantar Ahí en la gran lencería Y 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 en la gran lencería El dinero no es todo en la vida En placeres me gusta gastar Las carreras de hogares Me han dado Dicciones que nunca se me han olvidado Y no pienso pasarme la vida sufriendo y quedando si me has olvidado Ya me busco mujer del mar y los años de brinda Tú bien sabes que los reyes deben cantar tu canción preferida Si en el rancho no abre y canta bastante amanecidas Y recuerdo que hasta te olvidaba de oírme cantar ahí en la ranchería Y recuerdo que hasta te olvidaba de oírme cantar ahí en la ranchería